¡Suscríbete! Con la bolsa de los atracos Así que bueno, espero disfruten este video Si te gustó dale un like, suscríbete Y activa las notificaciones Para que no te pierdas ningún video que suba a este canal Este, le quiero dar la gracia De que ya casi somos 900 suscriptores Y pues bueno, gracias a ustedes De que por todo el apoyo que nos están dando Así que bueno, vamos a empezar Bueno, para empezar con este, nos tenemos que registrar Como, este, VIP En una sesión pública O en una sesión normal, creo No, en una sesión pública Así que bueno, nos vamos a meter A la computadora y necesitaremos Una de las misiones estas De los vehículos, ¿no? De los trabajos de vehículos Especiales y pues como ven Aquí tenemos que, este Tener la misión esta del Phantom Aquí yo en este caso Me metí a la actividad Pero lo que pasó es de que Me puse el conjunto equivocado Donde quería tener la mochila, ¿no? Porque luego, como ven en el conjunto Ese tenía la mochila de los atracos Y pues bueno, si me entiendo Entonces me tuve Que salir Aunque ya había invitado Me tuve que salir Cambiar el conjunto Y volver a entrar a la actividad Pero esto ya se lo estoy poniendo En cámara rápida Ya de que ya Pues ya saben lo que tienen que hacer ¿No? Entrar a esa actividad También es que decir Que abajo en la descripción Les estaré dejando El canal de mi amigo Ian Y el canal de mi amigo Alejandro Para que vayan y se suscriban Ya que ya suben Conjuntos pues de running Conjuntos mediados Y hacks y cosas así, ¿no? Aquí estuve invitando A un suscriptor De que también se quería unir Como ven ahí Le mando un saludo Y pues bueno Vamos a empezar Vamos a empezar la actividad No es necesario Que sean tres personas Si no solamente Inviten a un amigo O si no tienen amigos Abajo en la descripción Les estaré dejando mi ID Para que vayan Y me agreguen Y pues yo los puedo ayudar A hacerlo, ¿no? Y que no estén batallando Así que bueno Ya una vez que empiece La actividad Como ven Como ven Está en negro O no Así que bueno Como ven Vamos a estar Como en este helicóptero Ya una vez que estamos En este helicóptero Pues lo que haremos Es aterrizar Aquí luego, luego No, vamos a aterrizar Aquí Bajaremos Y vamos a aterrizar Cuando salgamos del helicóptero Verán Que tendremos La mochila De los atracos, ¿no? Este Una vez que tenemos Abrimos el menú de interacción Nos tenemos inventario De chaleco Antibala Y donde dice Mostrar unidaje Nos ponemos Nomás un conjunto, ¿no? Nos cambiaremos A la derecha O a la izquierda No importa En mi caso No se veía Porque yo tenía Esta camisina No se veía Así que bueno Una vez que tengamos eso Nos vamos a salir De la aplicación Esto también Se lo estaré poniendo En cámara rápida Para que Pues no se les haga Tan largo El video, ¿no? Así que bueno Como ven Esto se lo estoy poniendo En cámara rápida Como les dije Perdón si La vieja Esa pendeja Estaba hablando Muy rápido Pero bueno Aquí ya bajé Y como verán Ya tendremos La mochila De los atracos Este pues bueno También se lo voy a poner En cámara rápida Ya que no me gusta Hacerlos esperar Mientras vamos A la monation Pero la verdad Es que este truco Pues Muchos yo creo No tenían la mochila De los atracos Y muchos sí Y es por eso Que lo subo, ¿no? Es que bueno Y una vez que llegamos aquí Pues ya saben Lo que tenemos que hacer Será Guardar el conjunto, ¿no? Tenemos que guardar el conjunto En el pues Donde tengamos La mochila De los atracos, ¿no? Como en mi caso Yo le puse en México Porque tenía el chaleco O sea, la mochila El paracaídas De México, ¿no? Y por eso le puse así Ahí que bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el video Ya saben Si les gustó Regálame un like Y no suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós